3, 2, 1, vámonos, 30, izquierda, 6, tarde, midi para derecha, 8 más, midi, 50, atención, izquierda, 4, cierra, 3 más, ojo, salida, 40, derecha, 7, poco tarde, para izquierda, 8, 60, derecha, 9, no cortar, sale, izquierda, 96, no cortar, 70, derecha, corta, midi, sale, izquierda, 9, tira, 250, izquierda, 9, no cortar, sale, derecha, 10, 180, izquierda, corta, 50, por la derecha, rasante, recto, y 50, atención, derecha, 7, tras cruces, sale, izquierda, 10, 10, tira, 60, atención, izquierda, 8, ojo, para derecha, 8, 20, izquierda, 8 más, tira, 60, derecha, 10, en rasante, tira, 60, izquierda, 7, abrir, 20, izquierda, 7, más, midi, para derecha, 6, en salto, para izquierda, 8, bota, para derecha, 8, 30, derecha, 9, para izquierda, 83, midi, para derecha, 8, para izquierda, 7, más, abrir, 10, izquierda, 7, 50, derecha, 8, más, abrir, atención, 20, derecha, 7, posible, patina, 50, derecha, 9, midi, 30, izquierda, 8, más, larga, poco tarde, tira, 120, atención, izquierda, 8, frenando, 10, izquierda, derecha, 1, mano, 50, izquierda, 9, abrir, 30, charco, 50, derecha, derecha, 8, posible, patina, para izquierda, 9, 40, derecha, corta, bien, por la derecha, rasante, izquierda, 9, más, se abre, 140, izquierda, corta, se abre, 220, atención, izquierda, 7, más, para derecha, 8, más, se abre, como patina, esto, ¿no? No. Derecha, 8, más, se abre, 190, atención, izquierda, 7, 90, derecha, 8, más, poco tarde, abrir, 100, derecha, 7, poco tarde, 60, atención, izquierda, 63, cierra, a 5, más, tras, vaya, tira, 140, izquierda, izquierda, 7, para derecha, 8, más, tira, 70, derecha, 4, 30, atención, izquierda, 2, más, 30, atención, izquierda, 4, 20, derecha, 8, abrir, 20, derecha, 7, 50, izquierda, 6, más, 6, más, enrasante, para derecha, 8, para izquierda, 8, larga, se abre, 50, izquierda, 6, más, 20, derecha, 6, más, para izquierda, 82, se abre, 30, izquierda, 74, en coto, y coto, para derecha, 3, poco tarde, 20, izquierda, 3, se cierra, a 2, ojo, salida, para derecha, 4, enrasante, acaba, recto, 20, izquierda, 3, más, no cortar, 20, derecha, 83, 30, atención, izquierda, 2, poco tarde, para derecha, para derecha, 2, 20, izquierda, 3, larga, para derecha, 5, 10, derecha, 6, tira, 30, izquierda, 4, 20, derecha, 6, se abre, tira, 50, derecha, 72, para izquierda, 7, no cortar, para derecha, para derecha, 9, más, tira, 120, izquierda, 8, poco tarde, ojo, salida, piedras, 30, derecha, 8, más, poco tarde, 30, derecha, 8, más, atención, 30, izquierda, 1, poco tarde, 20, derecha, 4, no cortar, 60, atención, izquierda, 5, frenando, 10, derecha, 1, más, poco tarde, tira, 50, izquierda, 3, tira, 70, izquierda, 4, poco tarde, 30, derecha, corta, abrir, 80, izquierda, 3, más, porrasante, ojo, para derecha, 6, más, para izquierda, 6, larga, frenando, para derecha, K, 3, tira, 60, atención, derecha, 4, por medio, 30, derecha, 5, más, para izquierda, 8, más, se abre, 30, 30, izquierda, 8, más, se abre, pasante, por medio, recto, 30, izquierda, corta, para derecha, corta,